Hola amigos de Conectados, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos y hoy me vine para el Parque de los Chorritos a Almacén Jalú. Aquí podemos encontrar todo tipo de ropa deportiva, unas camisas hermosas, entonces vamos pues. Miguel, ¿qué más? ¿Cómo estás? Buenas tardes Carol, bienvenida a Jalú. Muchas gracias, veo por aquí muchas cositas de que antojarme, a ver, cuénteme qué tiene por acá para ofrecernos. Vale, en el Almacén Jalú ofrecemos productos de muy excelente calidad, ofrecemos buzos, chompas, chaquetas, buzos en cuello redondo, camisetas, todo en altos índices de calidad. Manejamos, por ejemplo, productos que son en telas importadas y telas nacionales. También manejamos algunas gorras, sombreros, medias. El almacén tiene variedad de productos, pero en sí el énfasis del almacén es como tal, la marca propia, que es nuestra propia marca, se llama Jalú. Qué interesante, Miguel, cuéntame, ¿cómo qué medios de pago tengo yo por acá? Que yo diga, ay no, dejé la plata, pero me antojé y no quiero irme porque es que se me lo llevan, como suele diario pasar. Vale, está, por ejemplo, el plan Separe, está también, por ejemplo, tenemos crédito con Adi, también manejamos, obviamente, pagos en efectivo, en transferencia, manejamos pagos virtuales por mercado pago, también por si de pronto tienes la tarjeta física, puedes también pagar por medio de la tarjeta. ¿Dónde están ubicados ustedes, almacén Jalú? Inicialmente, iniciamos con el almacén de La Plazuela. Ese almacén lleva alrededor de un año. Y actualmente tenemos más o menos tres meses larguitos acá en el mall de Cantaclaro, ubicado cerca del parque Los Chorritos. Bueno, entonces ya saben que están aquí en el parque Los Chorritos y en el parque de la madre para que vengan y se antoven, porque es que no, aquí hay mucha cosa, vamos a chismosidad. Por ejemplo, acá en Almacén Jalú ofrecemos estas camisetas en algodón peruano, el cual es un algodón importado. Es un algodón que es muy suave al tacto, muy cómodo, muy fresco, muy premium. También tenemos estas chompas en algodón perchado. Es un algodón premium en el cual no se motea el producto, como tal permanece muy sólido el tema del tejido, no le salen motas y es muy suave al tacto, muy cómodas y son en algodoncito perchado. Sean todos cordialmente invitados acá a nuestro punto de venta de Almacén Jalú del parque de Los Chorritos y también invitados al parque La Madre, que ya lleva un tiempecito acá con nosotros el almacén en Urrao. Bueno amigos de Conectados, eso fue todo por hoy. Ya saben, todos cordialmente invitados para que vengan, conozcan y se antojen. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. Chau.